Muy buenas a todos chicos y chicas, siguen saltando noticias en torno a este próximo E3 Ya sabéis que Microsoft tiene su año porque desde luego tiene todas las balas en el cargador Ya sabéis que Sony no se presenta a este E3 y desde luego se espera muchísimo por parte de Microsoft Muchísimas sorpresas, una de esas sorpresas es ese Gears of War 5 Que muestra en esta ocasión, atentos, su imagen promocional Ahí la estamos viendo, hace una semana se filtraba una portada junto a la supuesta fecha de lanzamiento Que sería para el próximo 10 de septiembre Llegaría prontito el juego, justo al finalizar este verano Ya veremos si esto se confirma o no Lo cierto es que la cuenta oficial de Gears of War mostraba la imagen promocional que estamos viendo Y se espera que sea la portada del juego, tal y como se filtraba hace unas semanas Una imagen que parece reforzar la fecha filtrada junto a la portada que sería el 10 de septiembre De Coleation promete que veremos más en cuatro días Y en esta ocasión también durante obviamente esa conferencia de Xbox Donde estoy seguro de que este Gears 5 Nueva entrega de la emblemática saga de acción en tercera persona Gears of War En PC y en Xbox One va a ser uno de los protagonistas De Coleation ya sabéis que son los responsables de este título Y en esta ocasión la protagonista de la aventura va a ser Kite Apostando por volver a las raíces de la serie Y mostrar un estilo gráfico y artístico más novedoso y arriesgado Y ojito porque ya el anterior título fue bastante potente A ver que es lo que nos encontramos ahora Para el primer videojuego de Gears of War Vamos a encontrar en esta ocasión Va a ser el primer Gears of War Que adopte una estructura similar a la de mundo abierto Por tanto se introduciría ahí un elemento la verdad bastante potente Un cambio bastante potente en la saga Un mundo abierto en Gears of War Que queréis que os diga Puede dar lugar a algo muy tocho y muy grande Y creo que podría ser el giro que necesita una saga como esta Recordad que la conferencia de Microsoft Tendrá lugar el próximo día 9 de junio A las 10 de la noche Ya sabéis domingo por la noche En Prime Time 10 de la noche en Hora Española Así que que nadie se lo pierda Porque desde luego cosas como esta Como ese Gears of War 5 Van a ser protagonistas Y creo que además se nos va a quedar una muy buena sensación De esa conferencia Estaremos pendientes como siempre De los que nos va a quedar De la noche en Hora Española ¿Claro? ¿Con principio de una noche en Hora Española ¿Claro? Gracias por ver el video